Muy bien, pues aquí estamos con Juani, nuestra profesora de hebreo particular. Aquí tenemos a mi esposa Maruja también, me asoma la cabecita un momentito. Ella es alumna de Juani y teníamos un tema en el cual vemos que cada año siempre hay una cierta controversia y aunque ya han pasado unas semanas al respecto, pero queremos aclarar este tema con este vídeo para sobre todo en posteriores años que los hermanos, las hermanas que están ahí con un poco de confusión acerca de cuándo se celebra el tema de Shavuot, pues puedan tener las ideas más claras, ¿verdad? Y por eso hemos querido en esta noche tener a Juani con nosotros porque ella, como digo, es maestra de hebreo, conoce muy bien las escrituras originales y nos puede aclarar ciertas dudas que podemos tener. Por ejemplo, en este año en Shavuot, pues la casa de Judá lo celebró el jueves 25 de mayo y como se hace también la dispersión, lo alargan dos días y lo hacen hasta la caída del sol del sábado 27 de mayo. Pero aquellos que estamos en raíces hebreas y aquellos que queremos realmente apegarnos a lo que dice la escritura, en este caso en Levítico 23, versículos 15 y 16, que es donde está la clave de este asunto, pues nosotros lo celebramos a la caída del sol del sábado 27 de mayo y cayendo el sol del domingo 28 de mayo, pues acabamos la celebración de Shavuot, ¿no? Entonces, bueno, queríamos para ciertos hermanos que están en este mover de redes de sobrías o le pongan otro nombre, no hay ningún problema con el nombre que le quieran poner, simplemente que quieren celebrar las fiestas del Eterno, ¿verdad? Y quieren estar alineados con lo que dicen las escrituras que tenemos que hacer, más allá de mandamientos y tradiciones de hombres, pues queremos que Juani nos pueda dar un poquito de luz, de entendimiento al respecto, yendo a los originales de la escritura en hebreo, y con eso pues podremos creo que disipar en esta noche esas dudas que puedan tener nuestros hermanos y hermanas de cara a próximas celebraciones en próximos años, ¿no? Bienvenida, Juani, y queremos que nos puedas hablar al respecto y aclararnos esas dudas que pueda haber, ¿qué te parece? Leemos, si quieres, Levítico 23, versículos 26. Pues gracias por la invitación, gracias por la invitación, y como decimos, pues vamos a comprobar que nosotros nos tenemos que guiar por lo que está escrito en la Torá, y es tan sencillo como basarlo en lo que está ahí puntualmente, ya, ¿no? Exactamente. Porque tanto nuestros hermanos como nosotros, pues igualmente acabamos en la dispersión, perdidos, fueron invadidos, ellos se asimilaron, y pues ahí igual hicieron sincretismo, empezaron a mezclar todo, por lo tanto no tratamos de juzgarlo, ni de criticar, ni nada, todo lo contrario, ni mucho menos de hacer la shonjará, pero sí que tenemos que llevar mucho cuidado, porque hay un hilo muy finito, para que si hemos salido de una religión, no meternos a otra religión, nosotros queremos cumplir con los mandamientos del Eterno, ordenados por él, en su Torá. ¿Sí? Exacto. Cuando quieras... Pues voy a leer, con tu permiso, Levítico 23, versículos 15 y 16, que es donde se encuentra la ordenanza del Señor, ¿no? Con respecto a celebrar esta fiesta, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, aquí equivale a sábado, ¿no? O Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, otra vez aquí equivale a sábado o Shabbat, contaréis 50 días, y entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Ok. Bueno, os comento algo, que esto es, primeramente, si se dan cuenta, y esto es súper importante, por eso nos tenemos que fijar, que no tenemos que hacerle caso al 100% al número strong, porque también hay errores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta aquí en la palabra sábado, este es el verdadero strong que se le da para el día del Shabbat, H76-76. Pero, ¿qué pasa en este mismo versículo? Cuando vamos a la palabra semanas, te aparece el mismo número strong. Vamos a ver que esto es un error, porque la palabra semana, sabúa, o saboa, como se dice hoy día, en hebreo moderno también, no tiene nada que ver con el Shabbat, nada que ver. Es verdad, es verdad que cada Shabbat cae al último día de la semana, después de contar siete días que tiene una semana, ¿verdad? El último día, ahí culmina la semana, y a partir del sábado al caer la noche, ya es domingo, ya es el primer día de la semana, en el contexto hebreo bíblico, ¿verdad? O sea, lo que el Eterno estableció, cuándo comienzan los días, cuánto dura una semana, etc. Por lo tanto, vamos a hacer, como se le llama la reducción al absurdo, aunque se utiliza en matemática también cuadra para en este versículo, porque si supuestamente esta palabra es igual que esta, pues si tú pones en los dos lugares sábado, o pones en los dos lugares semanas, debería de tener una coherencia y debería de ser, o sea, la frase tendría sentido. Pero, ¿qué nos va a pasar? Que no va a tener sentido. Vamos a coger, por ejemplo, primero la primera palabra sábado, la vamos a poner en los dos lugares, ¿verdad? Aquí y aquí. ¿Vale? Y verán cómo poniendo sábado, aquí tiene coherencia, pero cuando pongamos semana en los dos lugares, en los dos sitios, no va a tener coherencia. Entonces, yo quiero que Valentín me diga este versículo utilizando la palabra sábado y sábado aquí abajo. Repito, ¿por qué vamos a decir aquí sábado aquí abajo? Porque si supuestamente la palabra semana también es sábado, pues vamos a hacerlo, vamos a ver qué sale. No, esto tendría que salir bien. Bien, Levítico 23.15 dice, Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, o Shabbat, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, siete sábados, o Shabbats cumplidos serán. Ahí cómo queda la frase. Perfecto, ¿verdad? Sí. Porque vas a contar siete sábados, siete sábados, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo al contrario, Valentín. Vale, dice, y os habéis de contar desde el siguiente día de la semana, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas serán. ¿Tiene sentido? No tiene ningún sentido esta frase. Ninguno, ¿vale? ¿Qué queremos decir con esto? Que tú no puedes aquí coger la palabra semana, y porque bien le da a uno gana, y porque te vas al número strong, aunque ahí está lo delicado del asunto, muchos eruditos que se hacen decir que saben hebreo, ellos van ahí y te dicen, ¿ves? También significa sábado. Pero el problema es que si realmente sabes el hebreo y sabes distinguir entre las raíces de cada una de estas palabras, no tiene nada que ver una palabra con la otra. Entonces, si yo le doy a la palabra, a ver si me aparece, no me quiere aparecer, cuando yo pincho aquí, aquí ya apareció. ¿Qué pasa? Que pone semana, pero en verdad el número strong, ¿qué significa? Shabbat. Ese es el número verdadero, Shabbat. Pero ¿qué le han colocado? La traducción, no puedo pinchar ahí, pero saben que pone semana. Si lo están viendo, pone descanso, día de reposo, semana y reposo. Como a ellos les encaja más poner semana, por el problema que estamos viendo, de que Shabbat lo están haciendo fuera del Shabbat, o sea, perdón, el conteo del Homer, para ellos cae el 16 de Abid, pero sabemos nosotros muy bien que empieza en el primer sábado de la festividad de Pesah, o sea, dentro de la semana de Pesah, en el primer Shabbat, dentro de la semana, no nunca antes ni después, sino en la semana, en el primer sábado, es cuando realmente nosotros vamos a hacer el conteo del Homer, ¿verdad? Pues si se dan cuenta, como bien Malentí ya has leído, no tiene sentido, porque si realmente esa palabra también significa semana, no habría problema si pusiéramos arriba, aquí también la misma palabra, pero descuadra. Pero si ponemos las dos como Shabbat, que realmente es lo que es, sí cuadra. Es más, tiene sentido, y además el versículo 16 aún muestra más todavía que realmente lo que aquí está hablando es de Shabbat, Shabbatot, no de semanas, Shabbot, Shabbot, no, está hablando de Shabbatot. Por lo tanto, ¿qué dice el 16? Puedes leerlo, Valentín. Sí. Hasta el siguiente día del sábado séptimo, o Shabbat, contaréis, contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente al Señor. Claro, aquí está clarísimo, porque para cómo te pone la misma palabra Shabbat, y te está diciendo que tienes que contar cuántos Shabbat, Shabbat séptimo, Shabbat séptimo, Shabbat séptimo, o sea, quiere decir que empezamos el primer Shabbat en la semana de Pesat. Que está dentro de los panes sin levadura. Los panes sin levadura, está dentro de esa semana, primer Shabbat, y ahí contaremos siete sábados, y al día siguiente, que aquí lo pone, al siguiente día, del séptimo sábado, va a ser que Shabbat, ¿vale? Claro, en este caso sería al caer el sol del séptimo sábado, que es cuando empieza el siguiente o el primer día de la semana, ¿no? Exactamente, que equivale a domingo, en nuestro caso, ¿verdad? En nuestro calendario gregoriano. Otra cosa importante, el eterno nunca nombró, ¿vale? Lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni así, ¿verdad? Sino siempre dice primer día, segundo día, ¿y qué va? ¿A quién le puso nombre? Al séptimo. Solo al séptimo. Shabbat. O sea, con eso, ya se pueden dar cuenta que para colmo también hay una confusión cuando hablamos de nuestros días seculares, ¿no? Del día lunes, de dónde viene eso. Bueno, no estamos en el tema. Pero sí que aquí nos da la evidencia que el mismo versículo 16 contradice a lo que dice aquí arriba, ¿verdad? En verdad, sí que hay que contar siete semanas, pero sí, de sábado a sábado. De sábado a sábado es una semana. De sábado a sábado a otra semana, y así, ¿verdad? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Cómo vamos a comprobar si realmente esto es también lo que estamos diciendo? Pues también podemos hacer algo importante. Coger otro versículo de la Torá, de la Biblia, donde aparezca la palabra semanas y veamos si realmente tiene el mismo número strong o no. Y en todo el resto de la Biblia, de la Torá, no te va a aparecer H7676, que es lo que realmente está hablando ahí. Te va a aparecer, si no estoy mal, el H7620, que es el número strong para semana. Entonces, ahora vamos a ver otra, otro versículo de la Biblia donde aparece para justificar esto más para ver que la evidencia de lo que estamos hablando ahora aquí es que aquí no corresponde la palabra en español semana. No tiene que ver, tenía que haber dicho 7 sabat, 7 sabat. Entonces, vamos a ya dejar de compartir un segundo y me va a decir Valentín otro de los versículos de la Biblia donde aparezca la palabra semana para que yo les pueda compartir. Vale, tenemos segunda de crónicas 8.13. Ok, ya lo tengo aquí, ¿vale? No puedo compartir. Vale, lo leo, por ejemplo, la versión de la Biblia de las Américas. También lo vamos a leer, primeramente, como tú dices, si lo puedes leer en varias versiones. Sí, y dice, y lo hizo conforme a lo prescrito para cada día, ofreciéndolos conforme al mandamiento de Moisés para los días de reposo, Shabbat, las lunas nuevas y las tres fiestas anuales, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas o Shabbat y la fiesta de los tabernáculos. Perfecto. Bueno, pues aquí igualmente si se dan cuenta vamos a comparar algo importante. Este versículo es muy bueno, Valentino lo preparó y es buenísimo, ¿por qué? porque aquí aparecen las dos palabras, Shabbat y Shabbat. ¿Vale? Si vamos aquí en sábado, ¿qué te pone? Shabbatot. Shabbatot es el plural de Shabbat. Cuando una palabra termina en Holland Shabbat con una tab, está hablando en femenino plural, ¿verdad? Entonces, Shabbatot significa, como bien dice en el mismo Logos Kalogos, Shabbat. Pero si nos vamos más para abajo donde habla de las fiestas de la semana, vamos a ver que ya no pone Shabbatot, que pone Shabbat, porque viene de la palabra Shabbat, Shabbat. Shabbat es semana, número strong 7620. Si se dan cuenta, este es diferente a este. ¿Qué pasó con el versículo anterior que leímos? Nos pusieron el mismo número strong diciéndonos que también la palabra Shabbat significa semana, pero estamos viendo que son dos números diferentes, dos palabras diferentes con distinta raíz en su palabra. En el hebreo vemos que es muy importante el shores, la raíz de las palabras, de los verbos, ¿vale? De ahí, de los verbos salen los sustantivos y cualquier palabra en un diccionario. Es la raíz. Consta normalmente de tres consonantes. ¿Cuál es la raíz de la palabra Shabbat? La Shim, la Be y la Ta. Pero, ¿cuál es la raíz de la palabra semana? Sabuot, Sabuot, la Sin, la Be, ¿vale? Y la Ain. Por lo tanto, solo que haya, solamente que haya una de las consonantes que no coincide, es que no tiene nada que ver. Por lo tanto, aquí en este versículo está clarísimo que cuando está hablando de día de reposos es la palabra Sabatot, cuando habla de semana se tenía que haber utilizado la palabra Sabuot. Entonces, esas otras de las evidencias en las que nos muestra que nosotros, si nos apegamos a la Torah a lo que está escrito, los versículos que hemos visto anterior, Levítico 23, el versículo 15 y 16, está claro que en algunas versiones está bien traducido a nuestro idioma, pero otras no lo están. ¿Qué pasa? Yo tengo una Torah que es la Torah de Med, supuestamente se llama Torah de Med, Med es verdad, la Torah de la verdad, ¿verdad? Torah de Med, Med es verdad. Cuando yo me voy aquí a leer en esta Biblia, ¿sabe lo que me van a decir? Me pone igualmente siete semanas. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos aquí, los rabinos, los que han hecho esta Torah, pues son judíos mesiánicos o son rabinos, o sea, ellos pues siguen sus mandamientos y siguen su ley oral y todo el tema del 16 de Abid, que es cuando ellos celebran el conteo del Homer, al día siguiente de la fiesta de los panes sin levadura, es el 16 de Abid, ellos te lo traducen aquí como que al día siguiente ve el Shabbat, pero ¿de qué Shabbat dicen ellos? De los panes sin levadura. Claro. Porque también está en los panes sin levadura, era como un descanso, como un reposo, ¿vale? El primero de los siete días de panes sin levaduras, al igual que el último también lo era festivo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo traducen como reposo, como día de reposo. Pero ¿qué pasa? No está hablando de un Shabbat semanal, sino de un día en el que el Eterno estableció en las fiestas, en las festividades, que a veces pues también hay un Shabbat alto, se le llama. ¿Pero qué pasa en ese Shabbat? Se puede cocinar, se puede preparar con referencia a la festividad, no hacer otra labor diferente, pero sí se puede en este caso preparar. Relacionado con la fiesta. Relacionado con la festividad, con la fiesta. Pero en un Shabbat normal, común, en un Shabbat establecido por el Eterno semanal, ahí sí que no se puede cocinar, no se puede hacer nada. O sea, que ese supuesto Shabbat de los panes sin levadura es como un Shabbat, como un Shabbat. Quiere decir, vais a descansar, vais a estar en reposo, va a ser una santa convocación donde vais a a celebrar mi fiesta, como un día de reposo, pero pues ahí hay ciertas cosas que sí se puede hacer, como por ejemplo cocinar, preparar, etcétera, ¿no? Bueno, pues nuestros hermanos cuando cogemos una Biblia y lo van a traducir al español, bajo qué concepto o qué criterio usan ellos para a la hora de traducirlo, pues claro, si ellos siguen a sus rabinos y en este caso ¿quién estableció el 16 de Abid? ¿Quién lo estableció? ¿A qué rabinos siguen? Según la ley oral, ¿vale? Pues Rambán, ¿no? Igual que si hablamos de Maimonides y todo lo demás, pero realmente ¿qué dice la Torah? ¿Qué dice la Torah ahí en esa palabra? Entonces, ya lo hemos visto que en el hebreo, vuelvo y repito, comparto de nuevo la pantalla, déjame un segundito, vamos a ver el versículo 23, 15 y 16, comparto de nuevo la pantalla, 15 y 16, si se dan cuenta aquí, pues vamos a ver que la palabra para Shabbat, aquí pone Shabbat, 76, 76, sábado, pero ¿qué pasa aquí en este versículo? Cuando vienes a la palabra Shabbatot, que sí que hemos dicho que significa Shabbatot, sábados, en plural, descansos, Shabbatot, aquí lo han traducido como Semáis, igual que pasa aquí, en esta Torah, pero, pero, ¿qué tenemos nosotros aquí que estamos moviendo a raíces hebreas que hacer? Pues tenemos que comprobar, verificar todo, palabra por palabra, por eso es importante estudiar hebreo, para ver lo que nos dice verdaderamente su idioma en el hebreo, y ya lo acabamos de decir, no me voy a cansar de repetirlo, ahí para nada, cuando pone Semana, no dice Shabbat, sino pone Shabbatot, ¿a quién vamos a abodecer? ¿mandamientos de hombres a la ley oral o al Eterno, al Eterno, a Dios, que para eso nosotros hemos sido llamados volver a casa, regresar a casa y cumplirnos un mitbos, un mandamiento, como lo estableció desde un principio, recuerden que no nada más, como nosotros nos consideramos Efraín, las ovejas perdidas de la casa de Israel que ahora estamos regresando y volviendo a casa, perdimos nuestra identidad, no sabíamos que teníamos que obedecer con su mandamiento, pero con toda la Torah, cumplir su fiesta, y ahora estamos regresando, queremos hacerlo lo mejor que podemos y a veces por confusión, por no meditar, por no estudiar, por no escudriñar, nos dejamos guiar por nuestros hermanos judíos, porque ellos de siempre han celebrado las fiestas del Eterno, pero ¿qué pasa? Que ellos también traen, ya que ellos también fueron invadidos, bien saben, por los Babilonios, Medo, Persa, etcétera, los griegos, Roma, etcétera, ellos también se asimilaron, ellos también perdieron el guardar verdaderamente los mandamientos del Eterno, hicieron un sincretismo, empezaron a mezclar todo y pues ellos empezaron a hacer su propia religión porque el judaísmo es eso. Otro día crearon su propia teología de reemplazo, igual que hizo... Exactamente, exactamente. Sí. No sé si hay algo más que decir sobre esto, no sé si Valentín tenga alguna pregunta más sobre si ha quedado claro, bueno, vosotros lo tenéis claro, pero para los hermanos que están escuchándonos, ¿qué más evidencia quieren? Por ejemplo, yo estoy hablando con una personita nativa del pueblo de Israel, Judá, ¿vale? En donde yo decía, bueno, siempre uno no hay que aferrarse, digo, voy a abrirme y decir, voy a hablar con un judío, una judía en este caso, porque ella es judía de nacimiento, ¿vale? Donde su padre es un practicante, aunque ella no sea. Y yo le dije, en este tema de Chavuot, la palabra Chavuot, en algún momento ustedes, en el ámbito religioso, porque sabemos que en el libro moderno nada que ver, interpretan la palabra Chavuot también como semana, ¿se puede traducir? Me ha dicho, lo primero que oigo, literal. Y no es casualidad que hoy contacté con ella y yo me quedé súper, súper ya en salón completo ya del todo, porque yo lo tenía muy claro, pero hoy todavía me he quedado más tranquila. Una confirmación, ¿verdad? Si cogemos un diccionario hebreo, cualquiera, sea religioso, sea actuar, y usted coge esa palabra de la palabra Shabbat, para ningún momento, en ningún momento le va a decir que significa semana. ¿Vale? Si no te va a decir descanso, incluso te pone huelga, porque claro, es un, tú parar de trabajar, es un paro, ¿no? Es como una huelga, también se utiliza para la palabra huelga, o sea, cesar, parar, huelga, ¿vale? Entonces quiere decir que nunca vas a encontrar la palabra ahí de semana. Si te vas al mismo diccionario moderno, como sea, y lo buscas, esa palabra de semana, Shabbat, para nada te va a aparecer la palabra Shabbat, porque son dos palabras totalmente diferentes. Ahora le hacemos pensar a nuestros hermanos que están regresando a casa, que el Padre les ha puesto en ustedes, por medio de su rúa, el obedecer su mandamiento en su mente y en sus corazones, y a cumplir verdaderamente lo que él estableció desde el principio, en qué lugar quieren estar, o sea, quieren seguir mandamientos de hombre, otra vez, hacer lo mismo que ya estábamos haciendo nuestros antepasados, ¿no? Una religión, ¿no? y seguir pues a doctrinas, dogmas establecidas por esas religiones, o realmente queremos salir de la religiosidad y cumplir con lo que le tengo establecido. pues les queda a ustedes meditar y comprobar lo que aquí se está diciendo porque no hay más, es que no hay más otra explicación, cada una de esas palabras son totalmente diferentes y no se puede acomodar porque a ti te parezca y no te encaje, pues vamos a poner aquí el número y vamos a poner semana y así, pues todo es confuso, se lo van a creer porque como como supuestamente nuestro hermano judío ellos dicen que sí significa eso, no, el número strong nos puede ayudar como referencia pero no puedes confiar al 100% de todo lo que se va a decir e interpretar ahí, ¿por qué? porque ellos están bajo un concepto igualmente hay muchos sincretismos, mucha mezcla, ¿vale? y hay un hilo muy finito para llegar a judaizar y para estar volviendo a lo mismo, ¿no? seguir mandamientos de hombres. Además, tenemos que tener en cuenta que este movimiento que ya lleva varios años de las raíces hebreas donde muchos hermanitos hermanitas están saliendo del cristianismo nominal y están queriendo volver a la obediencia a la Torah, a los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Pues este movimiento se está alimentando mucho de las redes sociales, ¿verdad? y no podemos obviarlo esto y ahí pues es evidente que vemos a muchos digamos predicadores maestros que enseñan y cada uno da su propia opinión al respecto de esta fiesta, de este mandamiento de aquí para allá y claro, al final, si empiezas a escuchar a uno, a otro y a otro y a otro, puedes, como que te dan diez versiones diferentes a veces, pues puedes tener una cierta confusión mental, ¿no? Por eso es bueno Yeshua dijo en una ocasión conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Y siempre Yeshua estaba diciendo con eso que la verdad es progresiva, el conocimiento de la verdad no la tenemos instantánea cuando venimos al Señor, es algo que tiene que ir creciendo en nuestras vidas y ¿cómo lo conseguimos? Pues mediante el estudio de la palabra es una herramienta preciosa la que tenemos ahí el poder ir al original de las escrituras, ¿verdad? al hebreo y poder saber qué realmente el Padre nos está diciendo cómo tenemos que guardar la Torah, celebrar sus convocaciones santas, las fiestas del Señor, ¿verdad? Y todo esto, pues poquito a poco tenemos que ir avanzando todos en el conocimiento de la palabra eterno para cada año ir mejorando nuestra forma de obedecerle al Señor y de celebrar las fiestas y si en algo, pues sobre todo al principio cuando venimos a descubrir, sacamos ese velo de la teología de reemplazo, ¿verdad? y quedamos como maravillados, es como si descubriéramos una nueva Biblia, ¿no? Y a todos nos pasa que miramos a los hermanos judíos y claro, pues como nos han dicho que ellos llevan casi 3.500 años guardando la Torah, pues ellos sabrán más que nosotros y al principio pues no lo creemos y empezamos a indagar sin poder discernir pues todo ese sincretismo que te decías tú, todas esas tradiciones, mandamientos de hombres que ellos han añadido a la Torah, la Torah oral, al fin, todo lo que han metido, la cava, la tantas cosas que han metido, entonces es bueno que podamos compartir esto para que estos hermanos y hermanas vayan sacando también ciertos velos que se nos han puesto, hemos quitado unos, los grecoromanos y hemos puesto otros por otro lado, esa teología de reemplazo judía que digo yo, ¿no? que ha ido velando el entendimiento a veces de algunos hermanos o congregaciones incluso, ¿no? que con el tiempo han ido cambiando su forma y algunos han entrado en algunos niveles pues ciertamente hasta peligrosos en ese sentido, ¿no? Nahon, Nahon, que significa correcto, exactamente así como lo estás contando, pues porque hacer este vídeo como Valentín y Marujo nos decían, pues nos preocupamos por aquellos hermanitos que recién están empezando volver a la Torá, a la senda antigua, a la palabra del Eterno y hay un hilo muy finito donde que si empezamos a ver de acá para allá al final más confusión, si realmente amamos al Eterno de todo en nuestro corazón, realmente Él nos ha puesto la Torá en nuestra mente, en nuestro corazón, es verdad, tenemos que dejar de seguir esos mandamientos de hombre y volvernos a la Torá y por supuesto hay muchos que dicen no es necesario tener el conocimiento de hebreo, yo por experiencia propia les puedo decir que cada día estoy más convencida que sí se necesita el idioma del hebreo porque lo único que no han podido cambiar porque eso no lo puede hacer nuestros hermanos judíos ni nadie es lo que está escrito literal en la Torá con los nekudot que es el hebreo y ellos si realmente querían cambiar esa palabra como semana pues hubieran podido cambiar en el origen en el hebreo la palabra pero no lo pueden hacer porque saben ellos que eso no lo pueden hacer igualmente se está transgrediendo ¿por qué? porque está mal interpretando y haciendo que muchos hermanitos caigan en esa teología como dijo Valentín también ellos tienen su teología de reemplazo porque tienen ahí un sincretimo una mezcla y claro como dijo igualmente Valentín la Torá la palabra de Dios es la que nos va a dar la libertad nos hace libres la suma de su palabra es la verdad y nosotros tenemos que aferrarnos a lo que está literal escrito es muy fácil con un mínimo curso que se haga de hebreo que estudien un poquito solo un poquito teniendo vuestro diccionario y entendiendo un poquito el idioma y pudiendo leer es más complicado que ya os engañen con falsas doctrinas mandamientos de hombre y que caigáis otra vez en lo mismo entonces pues yo desde aquí les insto les pido por favor como mínimo esto no lo hacemos para crítica para que luego los comentarios usted no sabe lo que está diciendo bueno no importa porque eso lo tenemos bien claro pero solamente es para que realmente ustedes mismos verifiquen comprueben estudien porque el eterno no es él no es un dios de confusión en donde según nuestro hermano judío pues tienen la ley oral y que la ley oral fue dada en el monte sin ahí pero yo les pregunto a ustedes si fue dada en el monte sin ahí que no lo pone en la Torah por ningún lado como mínimo ya ellos deberían de estar siempre en todo de acuerdo porque es una misma ley oral o acaso es que dio distintas leyes orales lo dejo ahí claro 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 porque entre ellos mismos entre los rabinos hay distintas interpretaciones y claro y que es la ley oral para que quede este concepto grabado en la mente de cada uno de ustedes en la interpretación que da un rabino un sabio un maestro en Torah de cómo sea de guardar la ley escrita la Torah la ley de Moisés ahora si fue dada en el monte sin ahí no tendrían que entre ellos mismos haber discusión alguna porque supuestamente esa ley oral aunque fuera oral todos unánimes tendrían el mismo pensamiento sin embargo si se dan cuenta en la misma religión del judaísmo hay distintas sectas distintas interpretaciones por ejemplo hablan del shabat y para unos en el shabat supuestamente ni siquiera puedes ir a algún doctor de pronto te pasa cualquier cosa y para ellos no se puede hacer nada si te toca morir bueno es que la voluntad de Elohim por otro lado te dicen no 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 la vida está por encima de todo y en shabat si se puede ir al médico por ejemplo es un decir bueno pues así pasa con todas esas interpretaciones donde a mí que alguien me diga donde está escrita donde está escrito la Torah que también allí en ese mismo momento donde se le dio la ley escrita la Torah escrita fue dada también la ley oral donde donde está escrito eso no está yo no lo he encontrado no hay ningún versículo que hayamos encontrado por lo tanto familia vamos a lo seguro vamos a lo que está escrito exacto y ya es tan fancy y tan sencillo como eso el eterno no es un el padre no es voy a complicar la vida y aquí cada uno que no ahora como dijo Valentín nos toca a nosotros año tras año ir limpiándonos depurándonos de todo este concepto greco romano más ahora el judaizante aquí metido que hacemos un revolú una mezcla y de todo y al final estamos más perdidos que antes porque por lo menos si tenemos claro que para nosotros Yeshua es Adonai es Yugei Pahei es nuestro salvador la salvación Yeshua que eso significa salvación Yeshua es nuestro salvador y que por medio de él y por su sangre es que nosotros hemos podido tener acceso al padre y él nos dio una promesa justamente en ese día el Shavuot por medio del Ruah del espíritu de Adonai pues a partir de ahí empezó esa obra maravillosa de cómo iba a ser ese pasto renovado en nuestra mente y en nuestros corazones y pues está cumpliendo literal en las fechas que vivimos hoy día nosotros somos esas ovejitas perdidas de la casa israel que ahora estamos volviendo a casa Amén Amén muy bien pues muchas gracias Juani nos tienes que dejar un link de contacto por si alguien quiere contactar contigo tiene interés en que tú le puedes ayudar a aprender algo de hebreo luego abajo en la descripción pues dejaremos ese link por si alguien quiere conectar contigo y muchas gracias Juani espero que no sea la última vez y hay otros temas ¿no? claro que sí que podríamos tocar en algún momento por ejemplo hoy cuando grabamos este vídeo se está haciendo el ayuno famoso de Tamuz ¿no? y también podríamos hablar de este tema también un día que se cambió incluso y que es un tema también que podríamos hablar en otro momento porque conocemos hermanos a nivel personal que este año por primera vez lo están observando porque han sido inducidos por hermanos de la casa de Judá a hacerlo ¿no? y vemos que cada vez más hermanos en su buena fe en su buena voluntad están haciendo cosas que la palabra del eterno no dice en ningún momento que tú tengas que hacer ¿no? no digo que sea malo ayunar pero sí tiene una implicación incluso con el propio nombre del mes de Tamuz sabemos que viene de Babilonia pero eso sería para otro vídeo si en otro momento sería bueno muchas gracias Juani por tus aportes por ese conocimiento que tienes del hebreo sabemos que es importante conocer el hebreo e incluso yo recuerdo hace como unos 6 años que estoy dentro de este mover de las raíces hebreas el señor quitó ese velo de ceguera que tenía el grecorromano y recuerdo que al principio cuando yo recién empezaba con todo esto tuve un sueño ¿no? donde vi al arcángel Miguel al guardián de Israel y me mostraba a él en ese sueño que tenía que buscar en el original de las escrituras en el hebreo para entender mejor el mensaje lo que el padre quería para mi vida para su pueblo ¿no? yo en aquel momento ni sabía prácticamente nada de esto de buscar del hebreo sabía o sea ahí entendí perfectamente que eso era un mensaje del cielo que venía para mi vida y que tenía que dar un giro a mi vida en cuanto a buscar en el original de las escrituras y creo que para eso la herramienta del hebreo pues es muy buena ¿no? por eso quiero animar a todos los hermanos las hermanas a los que están empezando a los que ya llevan tiempo que puedan pues esto contactar con Juani si es necesario y ahí tenéis un canal que el Eterno ha puesto para que podáis también profundizar en el conocimiento del hebreo así que Juani muchas gracias por tu tiempo en esta noche y nos vemos pronto Shalom Shalom later out Chalom 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 Gracias por ver el video.